Más información www.mesmerism.com Y recién nos contaban que antes la pileta tiraba todo el agua, los lunes 3 millones y medio de litros de agua se tiraban por semana, todos los lunes. Y ahora con estas máquinas que le metimos vamos a usar la misma agua filtrándose. Voy a estar haciendo deporte y se memoramos horas de deporte, pero está bien, para que la gente la use. ¿Primer corte de cinta? ¿Primer corte de cinta? ¿Es verdad? No, no, pues. Porque aparte, sobre todo los programas en vivo no traen margen. Es como que a las ocho es a las ocho. Yo llegué a ocho y cinco, en ocho y cuatro minutos. Pero el pibio obviamente tuvo que largar a las ocho. Así que, nada bien. Que le presten un poquito más atención al ciclismo. Sí. Hace un año casi estuvieron a punto de... Amagaron con cerrarlo acá el circuito. Pero por suerte... Por suerte lo dejaron. Pero habría que darle un poquito más de importancia al ciclismo. Un poco más de promoción. Con Macri esto tiene otro... Los que venimos todo el año, que somos ciclistas aficionados. No, y con Macri vemos que hay mantenimiento, que se ocupan. Realmente. Porque con Ibarra y... Nada. Me parece que no existía esto.